La titular del juzgado de instrucción número 2 de Telde, la magistrada Virginia Peña, ha citado a declarar como testigos en el llamado caso ICO a dos ediles del actual Gobierno Municipal como son la responsable de Hacienda Celeste López y el concejal de Recursos Humanos Agustín Arencibia. Se les hace comparecer este jueves 30 de noviembre por su intervención en las gestiones que se hicieron en el mandato 2007-2011 para que los herederos de Sebastián de la Nuez y la empresa Reya Lurbis cobraran los 3,8 millones que se les adeudaba fruto de sendas expropiaciones. Este caso investiga el supuesto pago irregular de estos dos expedientes en 2012 con cargo al préstamo que el Instituto de Crédito Oficial avaló a Telde a raíz de una denuncia presentada por el partido más por Telde que lidera Juan Francisco Artiles. El Instituto Tecnológico de Canarias ha conmemorado ayer lunes en su sede de Pozo Izquierdo el 25 aniversario de su fundación, tras haber superado momentos muy difíciles y crisis en las que llegó a plantearse su cierre, según ha recordado su gerente Gabriel Mejías. La conmemoración de los 25 años de existencia del ITC ha congregado en Pozo Izquierdo al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, y al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, entre otras autoridades. En Canarias el sector privado no puede tener departamentos propios de investigación y desarrollo. Lo tenemos que hacer a través del ITC, a través de las universidades, el Instituto de Infermedades Tropicales, distintos organismos que tienen que ver con el gobierno de Canarias y con las universidades para poder luego transmitir ese conocimiento, lo que se llama transferencia, hacia el tejido productivo. Creo que, bueno, estos 25 años los datos hablan por sí solos, más de 100.000 consultas, asesoramiento a 8.000 empresas, 6.000 empleos inducidos, empleos de alto valor añadido. Por lo tanto, creo que estamos de enhorabuena con este 25 aniversario. De la crisis hemos sacado lecciones y que además, lo que trataba también de explicar, la necesidad de la sostenibilidad. Las cosas tienen que ser sostenibles y tienen que ser, en el tiempo, útiles a la sociedad. Y en este caso el ITC lo ha sido. En mi caso, desde que soy presidente del gobierno de Canarias, no ha peligrado en absoluto la existencia del ITC, pero como todos hemos tenido que hacer los ajustes necesarios para adaptarnos a las nuevas realidades. En estos 25 años hemos pasado por momentos difíciles, pero lo que también me ha gustado o quise destacar fue que a pesar de esos momentos difíciles, la capacidad de esfuerzo, de sacrificio que entre todos, sobre todo los trabajadores hemos puesto, nos han permitido irlos afrontando y nos han permitido irlos superando. Crisis tras crisis los hemos ido superando y ya estamos en 25 años. Sinceramente creo que en estos momentos estamos más equilibrados y más fuertes que nunca y yo creo que estamos en plenas condiciones de poder afrontar con garantías el futuro y como ya dijo el consejero antes, no solo 25, sino 75 años más se hicieran falta. El Cabildo de Gran Canaria propondrá al Ejecutivo Regional el cambio de categoría de autopista a carretera convencional del tramo de la Gran Canaria 1 entre Taurito y Mogán para permitir el paso de bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas con movilidad reducida que no pueden circular por la autopista debido al cierre permanente de la Gran Canaria 500 por desprendimientos. Se trataría de una solución temporal para este tipo de vehículos que desde que se cerró la Gran Canaria 500 tienen que realizar un recorrido de unos 54 kilómetros para suplir los tres kilómetros de vía cortada, según informó el consejero de Obras Públicas e Infraestructuras Ángel Víctor Torres, tras una reunión con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, para abordar distintas cuestiones relativas a las carreteras del municipio. El pasado mes de julio se produjo un desprendimiento de rocas de gran magnitud que obligó al cierre de la carretera y mientras el Cabildo ejecutaba los trabajos de reparación por la vía de emergencia, se produjo un nuevo desprendimiento que obligó a llevar a cabo el cierre permanente de la vía ante su evidente peligrosidad. Torres adelantó asimismo que los próximos días mantendrá una reunión con el consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, para abordar la alternativa a ejecutar en esta vía, además de los resultados de las recientes reuniones con el Gobierno Central en relación al convenio de carreteras. Canarias, si el Ministerio y su ministra Isabel García Tejerina se mantienen en lo comunicado en la reunión de ayer lunes, solo tendrá unas escasas 213 toneladas como cuota de atún rojo para el año que viene, siendo algo menos de la mitad de lo que anunció a bombo y platillo el Partido Popular. El consejero canario de pesca Narva y Quintero y el sector artesanal de las islas están que trinan y no es para menos. Quintero criticó con dureza que el Gobierno de España vuelva a discriminar a los pescadores del archipiélago a la hora de repartir la cuota del atún rojo entre las diferentes flotas del país, y señaló que no se puede aplicar una subida lineal para todos por igual, en alusión al 18% de alza que se plantea para 2018 desde los subtotales de flotas de 2017, lo que solo permitirá a las islas pasar de las 188 toneladas de este año a las 213 del próximo. Según sostuvo Quintero, aún tiene menos sentido cuando los pescadores canarios forman parte del censo específico de la flota autorizada para la pesca del atún rojo desde 2014. Una expedición de científicos del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología Oceánica ha anunciado la firma de convenios relacionados con la biotecnología azul en Gran Canaria, ante el interés de las investigaciones que se desarrollan en la isla con microalgas. Los desarrollos en el campo de la industria cosmética, alimentaria, farmacéutica y para la obtención de tintes biológicos para el sector textil han despertado el interés del centro Kios, tras la visita a la isla de una delegación coreana, según ha señalado el consejero de Desarrollo Económico e Energía, Eimas Demasi, del Cabildo, Raúl García Brink. En un comunicado, el Cabildo ha indicado que este intercambio entre científicos coreanos y de Gran Canaria ha sido posible tras las gestiones de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, dentro de la estrategia que lidera el Cabildo para el desarrollo de la bioeconomía azul, junto al Instituto Tecnológico de Canarias y la Universidad de Las Palmas. La delegación coreana ha conocido los trabajos que desarrollan el Instituto Tecnológico de Canarias, el Banco Español de Algas y el Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, en cuyas sedes en Taliarte estuvieron acompañados también por el Cónsul de Asuntos Marítimos y Pesca de Corea en Canarias, Par Ingu. La delegación coreana destacó la importancia de su visita a Gran Canaria porque muchas de sus líneas de investigación requieren durante todo el año de las mismas condiciones climatológicas para el cultivo de microalgas, lo que evidencia la idoneidad para que los científicos coreanos complementen en la isla sus estudios. La Plaza Pérez Galdós, situada en Arguineguín, en el municipio de Mogán, acogerá este viernes 1 de diciembre una Noche de Vinos, como evento previo a la tercera edición de la Feria del Aguacate de Invierno, que se celebrará el domingo 3 de diciembre. La Noche de Vinos contará con la participación de establecimientos de restauración del municipio, que elaborarán degustaciones a base del producto protagonista como es el aguacate de Mogán y también darán a conocer la gastronomía local. La Noche de Vinos contará también con una decena de bodegas de la isla de Gran Canaria y se ofrecerán vinos y pinchos de entre 1 y 2 euros. El fin de semana finalizará durante la mañana del domingo 3 de diciembre con la celebración de la tercera edición de la Feria del Aguacate de Invierno de Mogán. En la feria participarán 17 productores que exhibirán y darán a conocer no solo sus aguacates, sino también otros productos cultivados en Mogán, como son los mangos, papayas, guayabos, plátanos o naranjas. El evento está enfocado con un formato de feria agrícola, donde los visitantes podrán recorrer los puestos y conocer de primera mano la realidad, calidad e importancia del cultivo del aguacate en el municipio de Mogán. Ayer lunes, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria abrió el plazo de inscripción para las tres visitas guiadas gratuitas previstas al yacimiento de la fortaleza situado en Santa Lucía, en cuyo enclave se lleva a cabo una nueva fase de excavación en la singular estructura número 7, una de las más complejas descubiertas hasta la fecha en Canarias. Las visitas de dos horas de duración se llevarán a cabo en horario de mañana los días 2, 14 y 16 de diciembre, siendo dirigidas por el arqueólogo Marco Moreno de la empresa Tibicena, que gestiona el Centro de Interpretación de la Fortaleza. La iniciativa se enmarca dentro del programa divulgativo denominado Patrimonio Abierto, impulsado por el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, que descubre al público de manera cercana y directa las labores arqueológicas que se llevan a cabo en distintos enclaves de interés patrimonial de la isla, en los que la citada corporación está llevando a cabo intervenciones de distinta naturaleza. Los interesados pueden solicitar información y tienen de plazo para cumplimentar su inscripción hasta mañana miércoles 29 de noviembre. A través de la nueva web de la Universidad de Patrimonio Histórico, visitas.grancanariapatrimonio.com o de manera presencial en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano del Cabildo de Gran Canaria. La música de Mozart y Tchaikovsky centra el próximo programa que ofrecerá al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria su director artístico Karel Marchichón. El concierto contará con la violinista Vera Martínez Mener, fundadora del Cuarteto Casals, revulsivo de la música de Cámara en España, y la viola solista de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Adriana y Lieva, ambas a cargo de la Sinfonía Concertante para Violín y Viola K364. El programa se completa con otra hermosa creación de Mozart, el divertimento para cuerdas en re mayor K136 y la serenata para cuerdas Op 48 de Tchaikovsky, que vuelve a la programación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria tras muchos años de ausencia. El concierto, octavo de abono de la temporada 2017-2018, será el 1 de diciembre en el Auditorio Alfredo Krauss a las 8 de la noche. El mago Chema Muñoz llegará a la sala insular de teatro este sábado y domingo 2 y 3 de diciembre, con sendas funciones de su espectáculo Mr. Magic, a las 8 y media de la noche y a las 12 y media del mediodía, respectivamente. Mr. Magic es un espectáculo de magia para todos los públicos, que combina ilusionismo y magia de proximidad con grandes ilusiones. Además, es la creación más versátil de Chema Magic, lo que permite su adaptación a casi cualquier espacio, formato y público. El joven mago advierte de que serán los propios espectadores los encargados de realizar las apariciones y desapariciones que se produzcan durante el show, pensado para mayores de 4 años. Capaz de encontrar una carta entre 10.000 dentro de una hormigonera, Mr. Magic es un mago del siglo XXI que rinde homenaje a los clásicos. Quizás por eso ha logrado un estilo propio, basado en la frescura y la elegancia, y que ha paseado por festivales y eventos de todo el mundo. Desde solo 10 euros, las entradas para verlo en la Sala del Cabildo en 1 de mayo están a la venta en la taquilla del Teatro Cuyás, en la de la propia CID y en la web salainsulardeteatro.com. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana someterá la pista de patinaje de más palomas a una profunda renovación con fondos propios. Las obras, destinadas a mejorar y modernizar el conjunto de la instalación, ya se encuentran en licitación pública por un montante económico de 372.000 euros. La ejecución del proyecto está en fase de concurso abierto y será adjudicado a la entidad que oferte el precio más bajo. Las empresas tienen de plazo hasta el día 20 de diciembre para presentar sus propuestas y se estima que el conjunto de los trabajos requerirán unas ocho semanas. Las obras que plantea la Consejalía de Deportes buscan una mejora integral de la instalación que ocupa una superficie de 1.162 metros cuadrados en el corazón urbano de San Fernando para dotarla de mayor seguridad e incrementar las posibilidades de rendimiento de su uso deportivo. Los trabajos principales consistirán en el arreglo de la techumbre, el cambio del suelo del terrazo por una superficie de madera, dotar de accesibilidad a la zona de vestuarios y proceder al cerramiento y embellecimiento exterior de todo el recinto. El marcador central uruguayo Mauricio Lemos, que este domingo se retiró en el minuto 63 de partido, presenta un golpe en la parte interna de la rodilla izquierda, pero según las primeras exploraciones se descarta una lesión de gravedad. El internacional fue relevado por Chimo Navarro, que luego cuajó un final de partido notable ante las embestidas de Juanmi, William José y Vela. De esta manera la presencia de Lemos el domingo ante el Betis no está descartada. Por otro lado, Tan Nane, que se lesionó ante el Villarreal, ya está listo para competir y es otra de las alternativas para y estarán en el pulso ante el cuadro bético que dirige el ex técnico de la Unión Deportiva, Quique Setién. El jugador de la Herbalife Gran Canaria, Xavi Rabaseda, ha llegado lesionado del doble compromiso de la selección española en la fase de clasificación para el Mundial de China 2018. Las pruebas que se han realizado en el Hospital Perpetuo Socorro han determinado que el alero sufre una micro rotura en el tercio proximal del bicep femoral de su pierna derecha, según una nota emitida por el propio club. Pese a que no se especifica el tiempo de baja, Rabaseda está prácticamente descartado para el partido de la Liga Endesa que el Granca disputará el próximo domingo frente al Real Madrid. Si bien la micro rotura que sufre es pequeña, ese tipo de lesión muscular suele acarrear varias semanas de baja, aunque todo dependerá de cómo se encuentre en los próximos días. El alero catalán, que debutó en partido oficial con la roja el pasado viernes, sintió un tirón en un momento del partido entre España y Eslovenia y solo pudo participar 13 minutos, en los que metió 3 puntos. Con su micro rotura muscular, Rabaseda se une a los lesionados Pablo Aguilar y Marcos Eriksson, que ya se perdieron el último partido de Liga frente al Movistar Estudiantes. Los cielos poco nubosos predominarán en Canarias hoy martes y las temperaturas registrarán un ligero descenso, según la Agencia Estatal de Meteorología. La máxima llegará a 27 grados en las palmas de Gran Canaria, donde la mínima será de 21, y a 26 en Santa Cruz de Tenerife, donde bajará hasta 20, de acuerdo a su predicción, que señala que el viento se espera variable y flojo en general, aunque aumentando con el día moderado y del suroeste en medianías y cumbres. También se prevén vientos del suroeste en las aguas del archipiélago, donde su fuerza oscilará entre 2 y 4, y habrá marejadilla amarejada con mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. ¡Gracias!